Hola chicos, en este video, voy a caminar a través de cómo se puede vincular la cuenta bancaria en Google AdSense. Así que asegúrese de ver este video hasta el final y vamos a empezar. Así que en primer lugar, abra cualquier navegador preferido, vaya a Google AdSense y asegúrese de que ha iniciado sesión allí. Y después de eso, usted será redirigido a la página principal de AdSense. Ahora haga clic en Pagos en el menú de la izquierda y vaya a la sección de Información de pagos presente en su submenú. Aquí se mostrará todo su historial de pagos y sus ganancias totales. Como tengo cero ganancias, no hay ninguna función de método de pago en mi cuenta. Pero si tienes alguna, entonces justo al lado de la pestaña de transacción, habrá una pestaña de método de pago tal y como se muestra en esta imagen. Solo tienes que hacer clic en Añadir método de pago incrustado y luego seleccionar el tipo de método que prefieras. Y recuerda que la opción Wire es aquella en la que vinculas tu cuenta bancaria. Así que voy a seleccionar la primera y luego proceder a la siguiente pestaña. Y a continuación, introduzca los siguientes datos requeridos como el nombre, el nombre, el nombre, el nombre.